Vamos a ver cómo se han venido construyendo todas estas vialidades, vías de comunicación para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos primero el número uno, el distribuidor de acceso principal, que es el punto morado, el número uno por allá, que se convirtió en el principal nodo de comunicación para la entrada principal al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos el macroliberamiento mexiquense, que es el número dos, que ya está también en operación, la autopista urbana Ciervo de la Nación, la número tres, la autopista Toluca Naucalpan, que se inició en el año de dos mil, quedó en operaciones en el año de dos mil veinte, también ya en operaciones, la número cuatro, la Tultepec Pirámides, que está en proceso de construcción, la número cinco, luego se está haciendo una ampliación de la Ciervo de la Nación para conectar a la México Pachuca, que ayudará todavía a agilizar un poco más esta zona, la conexión oriente por el aeropuerto de la Ciudad de México, el macroliberamiento mexiquense en sus tramos poniente y oriente y la ampliación del Mexibus, que hoy en día es el transporte masivo que está operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Voy a describir cada una de ellas y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Este es el distribuidor de acceso principal, un distribuidor que nos lleva de la Ciudad de México o de Texcoco hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, también de la zona de Naucalpan o la zona poniente de la Valle de México al aeropuerto Felipe Ángeles y de la zona de Querétaro o Zumpango al mismo aeropuerto. Es, yo diría, uno de los principales nodos de acceso al aeropuerto. En su totalidad, si desenredáramos este distribuidor, equivale a ocho kilómetros de longitud, es del segundo distribuidor más grande que hay en todo el país. Y vemos en la gráfica inferior cómo ha ido incrementando el flujo de vehículos desde que inició operaciones el 21 de marzo. A la fecha tenemos en promedio 17 mil usuarios diarios haciendo uso de este distribuidor. En la siguiente nos vamos a lo que es el macroalimentamiento mexiquense. Aquí lo dividiría en dos partes. Una son unas gazas de incorporación que se realizaron en una primera etapa a la altura de insurgentes, el embobedamiento del Río de los Remedios para también mejorar toda esa zona que tenía el Río de los Remedios de manera abierta y lo que generaba contaminación también a las zonas aledañas de esta región, se embobedó el Río de los Remedios y sobre el Río de los Remedios se construyó esta ampliación del macroalimentamiento mexiquense que conecta lo que es la autopista México-Pachuca o Insurgentes Norte con lo que es la autopista urbana Ciervo de la Nación. Es una inversión de alrededor de dos mil 500 millones de pesos y está en operación desde el mes de agosto de este año que ya está en operación. Tenemos la tercera, que es la autopista urbana Ciervo de la Nación, que inició operaciones en octubre del dos mil veintiuno y comunica lo que es precisamente Río de los Remedios con Avenida Gran Canal y llegando hasta Jardines de Morelos en Ecatepec. Y posteriormente tendrá esta ampliación, que es la que vemos en color punteado rojo, para conectar a la México-Pachuca. Esta entró en operaciones en octubre del dos mil veintiuno y bueno, pues es hoy en día una de las principales vías de comunicación también hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Toluca-Naucalpan, que ya estaba en operaciones desde octubre de dos mil veinte y es la vía de comunicación más rápida entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.